Buenos días a todos, la vida del rancho, con invitados ahora, de la voz del rancho, y este, nada más que parece que vamos a cruzar de polleros allá para nuestro lado ahorita, ahí venimos unos con una nacha arriba del otro, pero ahí vamos, pues amigos queremos presentarles, si todo sale bien, primeramente Dios en el camino que sí, a que así sea, queremos presentarles en esta ocasión, algo más de la historia de México, algo más de lo que México tiene como historia para el mundo, y esta vez trata de lo que ya les hablé en un video acerca de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz fue un presidente de México, que sí se aprovechó de México, y entre tantas cosas que hizo, hizo una casa muy bonita de campo, específicamente nada más para irse en Semana Santa de cacería, y disfrutar ahí, esa casa ahora está en ruinas, pero está muy impresionante, se dice que tiene 365 puertas, imagínense, una por cada día del año, pero vamos para allá, vamos a ver qué podemos encontrar de historia, ahí se va a poner interesante, aquí vamos, y pues nada, sin tanta introducción, vámonos, ahí les mostramos algo del camino, hasta Jamay, Jalisco, si alguien es de por allá, un saludo, por ahí vamos a andar cerquita, aquí vamos avanzando ya, a Jamay, Jalisco, vamos a gusto, vamos bien, nada más que llevamos pasando por Michoacán, Ahorita, pues, si algo pasa, pues aquí vamos dejando evidencia, Jalisco, estamos cerca de San José de Gracia, creo que vamos a pasar por Zaguay, para poder llegar a Jamay, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos, vámonos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mira el burro, mira, eh, está bonito este hijo de su madre, está chiquito el hijo de su madre, ¿lo rentarán o qué? es un saludo, yo pienso que tiene los zapatos de niño, mira, no vas aquí, estamos en el Guirio, o Guirio, Michoacán, burros, mira, acá está otro ensilladito, está guatrín, no te huetes Filimón, ahorita viene Mario, pero tú, que vamos a ir para ver este burro, para eso, los pueblitos hermosos de México, de ahí por un ladito de Zaguayo, es un Zaguayo, señores, Zaguayo, Michoacán, ahora si estamos en Michoacán, ya saben por qué, ya andamos en Jamay, Jalisco, en las orillas, ahorita en un momento, nada más que llegamos a estirar las patas, porque ya veníamos, cansados, y ahorita vamos a, el famoso castillo, en el municipio. Esa es una sopa, antes de entrar a la acción, y al lugar de la paga, no, ya le chupó, al bote, a un limoncito, a ver, en el clásico también, ¡Jajaja! ¿Vamos? Es un caso que yo también, venga. Es un modelo, lo mismo a volar. No, 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 ¿vamos a vender churros ahora? Vamos a atorder la venta. ¿Vamos? esta avenida que vamos a agarrar ahorita viene de la barca a jamay muy posiblemente sea la avenida por la que él se venía a no ser que llegaba a guadalajara y de guadalajara para acá es lo más seguro de llegar a la ciudad de guadalajara de guadalajara para entonces pues ya estaba guadalajara tiene cientos de años entonces llegaba a guadalajara se iba a la y pues nada estoy emocionado porque la historia a mí me apasiona mucho y vamos a ver a imaginarnos que por aquí el señor con vídeo díaz para muchos una cosa pues eso parece ser una historia para muchos olvidada pero en realidad es una cosa que tiene que interesarnos a todos los mexicanos que dejó muchas buenas muchas cosas buenas para todos fue un héroe villano también para muchos pero también un constructor para méxico aunque no nos guste a muchos aquí ya no tiene que ver la oposición ni nada nosotros somos políticos de hecho y nos gusta la política pero sí hay que reconocer cuando una persona hizo algo a favor de un país como méxico se le critica mucho pero de eso vamos a hablar ahorita que lleguemos allá ahí vamos jamás y jalisco contestación que el señor general porfirio díaz presidente de la república mexicana da una carta del señor tomás a esto chapultepec agosto 15 de 1909 señor tomás a él ahora estimado y buen amigo me refiero a su grata 8 de julio yo también como usted recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas fue allá en su patria en los primeros días de la luz eléctrica en nueva york y desde entonces presentí en usted al héroe del talento al triunfador del trabajo al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra maravillosos aparatos fonográficos la cariñosa voz de los seres amados reproduciendo todos los ritmos todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano me es grato con placerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas luz electricidad trabajo ingenio su amigo que con orgullo expresa tu mano porfirio díaz el presidente porfirio díaz un presidente que nació en oaxaca un 15 de septiembre del año 1830 estoy citando la información de aquí de wikipedia para no gerrarle para no dar datos cerrados él murió en francia parís francia en el exilio en 1915 ahora sí que como dijeron por ahí a punta de balazos casi casi fue que salió de méxico él porque ocupó el cargo de presidente en siete ocasiones diferentes haciendo o cumpliendo con un total de 31 años como presidente de méxico por eso se le conoce a su mandato como porfiriato jose de la cruz porfirio díaz es el nombre completo del presidente porque eligió estar aquí en este lugar entra porque elegiría venir decir quiero una casa aquí un castillo aquí quiero un castillo donde ir de cacería él venía aquí de cacería cada semana santa para eso mandó a hacer aquí esta finca grandísima hermosa que ahorita vamos a conocer y les vamos a mostrar qué bonita es la historia de méxico y pues nada muchachos vámonos 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 para que conozcan y así venían grupos también así venían grupos que seguro como venemos ahorita porfirio porque por aquí yo pensé que llegaba por carretera por camino real por terraza pero me comentan que llegaba en un barquito de vapor y si es que aquí donde vamos al lado izquierdo está un río muy ancho donde nos comentan que también está ahí un tipo mini puerto de tierra pero ahí llegaban justo ahí ahí donde estamos a la derecha ahí va él llegaba anclaba salía e inmediatamente entraba a su casa la bella cristina y 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 Esta casa es un diseño de hecho francés, trajeron a un arquitecto francés, fíjense, para que la hicieran. Lo que yo les decía a mi tío es cómo se vinieron y dijeron, aquí, ahí anduvieron explorando, como que era aventurero el hombre, le gustaba irse a explorar, a perderse. A ver qué había. A ver qué había, a ver qué había, a ver qué había. A ver, a ver qué había, a ver qué había, a ver qué había. Muy bien, gracias. 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 ¿Cómo? ¿Por el río? Sí. ¿En qué? En un barquito de vapor. ¿En un barco de vapor? En un barco de vapor. ¿En un barco de vapor? ¿Y nosotros imaginamos que en carretas o algo? No, no, no. ¡Órale! Perdón. Perdón. O sea que la vea está allá de Ibarra. Sí. A salir a Palo Alto. Sí. Pero él, como aquí hicieron la casa esta. Ajá. Pues ese fue un regalo de, para un amigo. Ajá. Y, pues a venir aquí a, a pasársela un rato. A pasársela así. Como conocieron al burro de oro. Ajá. Y por eso aquí se unieron y el burro le, le vendió. Ajá. Un viejo de la barca. Ajá. Entonces, por eso aquí quedaron la casa, compraron y... Pues, un poco sé de la historia. Sí, claro, claro. Entonces, este río, él lo hizo. Ajá. Lo hizo para, para llegar hasta aquí hasta la casa. ¿Viste, mamá? O sea, lo hizo para que el agua del lago entrara hacia acá, ¿no? No, o sea que, todo esto era laguna. Ajá. Se hacía. Pero como él, él, como se iba sacando la laguna. Por eso hizo el río. Ajá. Se fue haciendo lo más bajo, lo más bajo y... Y por eso, sí. A veces ya por aquí, hasta Chapala. Y por aquí, fíjense, fíjense, aquí entra el último puente que pasó. Ajá. Es un ballistero. Ajá. Entonces, por aquí se iba. Se salía casi a las bombas y se, casi a Jamay. Y sacó la polla de Jamay y la carretera. Sí. Estaba para llegar a Coatlán. Sí. Entonces, él también lo hizo ese. Sí. Cuando quería, llegaba a Coatlán. Y ahí ahí se agarraba su avioneta y se iba. Sí. Cuando no se iban a Zacapala. Sí. Ay, caray. Se iban a Zacapala. Sí, señorita. Pues casi, desde que la hicieron, ahí aquí está. Ya usaban las avionetas en ese tiempo. Los aeroplanes. Nosotros, nomás, duramos 18 años peleando, digo 32 años peleándola. Y nomás. El ejido nos la quitó. Nos la quería quitar. Sí. O sea, está en un terreno de ustedes, pues. Sí. 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 Esto sí ya. Sí. Esto ya, ya de aquel alambrado. Pues aquí son, son secretarias. Sí. Este pedazo. Ajá. Entonces, nos dividimos a la mitad. Lo que sé de Porfirio Díaz Es algo que me llena de nostalgia Hay muchas cosas de las que podríamos hablar de él Pero en especial Una Amaba México Disfrutaba esta tierra Por eso es que tenía esta construcción aquí Esta casa La bella Cristina Me lo imagino disfrutando aquí de lo que tanto le gustaba Y me imagino lo doloroso que fue para él Que de hecho está escrito en la historia Lo duro que fue para él tener que irse de México un día Para nunca más volver Recorran conmigo Esta hermosa construcción Me dijo un amigo A ver, camarada Te voy a hacer una pregunta La gente de aquí se fue Si tú, si tú Si tú es dueño de esta casa Y si te vas ¿Vas a dejar los centavos aquí? No Entonces, ¿qué estás buscando? La gente de aquí se fue No nos mataron ni nada Y pudo haber algo aquí Pudo haber Muebles, ¿no? Sí No, no, estaba bien Yo la conocí porque estaba mueblada Aquí la vi ¿Sí? Sí O sea O sea No, 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 no No, no, no ¿En el 85? ¿En el 85? ¿En el 85? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí ¿Se cree yo? Sí Sí Pues amigos, esta es la entrada, miren, de esta casa ¿Cómo se llama usted? Disculpe Ramón Cuevas Ramón Cuevas que nos está dando aquí permiso de conocerla, esta casa donde Porfirio Díaz venía a pasar su tiempo, sus días, uno se imagina que aquí estuvo, que por aquí entró, por aquí convivían, hacían lo que querían, lo que sea, convivían. Porfirio Díaz fue una persona que para muchos es considerada villano, para otros constructor, pero tiene muchas cosas muy buenas que le hizo a México, por ejemplo las carreteras, él le dio inicio a las carreteras, permitió que la tecnología entrara a México, el petróleo le sacó provecho, hizo cosas la verdad muy buenas, muy buenas, recuperó la economía, las escuelas, No, no, no acabaría de mencionar tantas cosas que hizo, para muchos, como les digo, es villano, fue un hombre que platicábamos que yo creo que logró lo que logró gracias a que estuvo 31 años en el poder, porque 6 años pues no alcanzan para mucho pues también, 6 años nada más lo que les hace ver a los presidentes como diciendo, en 6 años sabes que pues como no voy a poder hacer nada, mejor agarro lo que pueda y me voy, entonces ya cuando alguien dura 10, 20 años yo pienso que ya tiene más tiempo para poder ver así, Hacer cosas, imagínense que las redes ferrocarrileras de ser 1500 kilómetros de repente las hace de 19 mil kilómetros por todo el país, abre puertos en Veracruz, abre puertos en Mazatlán, eso hizo Porfirio Díaz, y pues vaya, tanto como hizo mucho México, como que se dio sus gustitos de hacer sus casitas, Pero bueno, hay que conocerla y le vamos a dar unas tomas ahí para que las veas, ahí está, miren los pilacitos de pura cantera ahora, ¡No! Gracias por ver el video 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 La Bella Cristina